Música Hoy es martes 24 de octubre del año 2023 ¿Cómo llama tu papá? José Vive No señor, ya falleció Tu mamá Berta Vive También falleció ¿Tú vives con quién? Vivo con mi marido y mi hijo Jason ¿Cómo llama tu marido sin apellido? Jorge Listo ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Estoy dispuesta a cambiar el miedo ¿Por qué lo cambiamos? Por seguridad Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Hoy voy a cambiar El controlador Y ser controlador Ah, un momentico, pero yo lo pongo en letras bien grandes Controladora Quiero mantener el control de todo Sí señor Supuestamente para que esté mejor Sí, dígame la verdad No diga mentiras Usted está súper bien Que usted quiere compartir Que todos estén mejor Así se siente usted súper bien En ocasiones En ocasiones Entonces, ¿cómo quiere tener el control? Si usted en ocasiones no está bien No estoy bien Sí señor Sí señor Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno, el miedo a las babosas Me da muchísima impresión Demasiada impresión Los caracoles Y las babosas Todo lo que tenga que ver con lombrices de tierra Y cosas así como babosas Me da mucha impresión Demasiada impresión Pobrecitas Son tan indefensas Así las hizo el universo Y las a dos las quiero ¿Ah? Las quiero muchísimo Porque yo soy Ah, las quiere muchísimo Pero lejos Pero, pero sí Pero tengo pánico Yo las veo Y me siento Corriente en el cuerpo Cuando las veo Y he tratado De hacer la terapia De sentirlas Pero no soy capaz Ay, porque las tiene que sentir ¿Quién dijo? Simplemente déjelas ahí Pobrecitas Como tienen que caminar de despacio Sí señor Y yo camino muy rápido No, no No, pues usted hasta vuela Usted salta Brinca Corre Vuela Controla Sí señor Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Puedo Quiero cambiar El ser dependiente Muy dependiente De mi pareja Emocionalmente Pero te sientes bien así A nivel ¿Te gusta? En ocasiones En ocasiones Entonces imagínate En ocasiones Te sientes bien Y le gusta Entonces, ¿qué hacemos? Se lo quito Y después me dice Es que Aurelio Pero es que yo sí me sentía bien En ocasiones No quitarlo No quitarlo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Mi inseguridad Es suya Necesito siempre Es suya Es suya la inseguridad ¿Qué dice? Así con ella certeza Mi inseguridad Si usted le dice al cerebro Que eso es suyo No se lo deja quitar Yo se lo voy a quitar Y se lo digo No Ella me dijo Que es de ella La inseguridad Sí En el mí No La inseguridad La inseguridad Sí, señor Quítale el mí Sí, señor Le quito el mí ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero cambiar hoy La tristeza Soy una persona Pues Tengo tendencia A ser muy melancólica Melancólica Triste Melancólica Tristeza ¿Usted como hombre No hubiera servido Para borracho? No hubiera salido De la cantina Escuchando esas canciones La cuchilla Fiel te portaste Solo me dejaste Yo no tengo a nadie Ingrata No, usted como hombre Se la pasaría Todo el día En la cantina Escuchando canciones De despecho De puro despecho Me intereso También más Por 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 Porque los demás Estén bien Aunque yo no esté tan bien Ah, pero a usted Le gusta eso No me gusta Entonces, ¿para qué lo hace? ¿Quién la obliga? Si no la están obligando Y usted lo hace Voluntariamente Es porque le gusta Tal vez viene De que yo siempre Pues como he estado Como en el medio De la salud Yo siempre quise ser Siempre quise ser Doctora Desde muy niña Estuve muy Muy conectada Con la salud De las demás personas De los niños Antiguamente se cruzaban Los niños Cuando les daba puro Desde los cinco años Iban a tocarle La puerta De las cinco De la mañana A mi mamá Para que yo fuera A repasar los niños Para que le quitaran Desde su puesto Pujo Y cuando algún niño Estaba así Que tenía un rebote De lombriz O que algún niño Estaba falleciendo O que algún enfermito Estaba Algún vecino Yo tenía que llegar Por entre el medio De los adultos Yo tenía que llegar Y siempre fue ese anhelo De servir De servir De estar encima De que necesitar Entonces Me inclinando Por esas cosas Siempre estuvo muy presente Desde niña Ah, pero a usted Le gusta eso A mi me gusta A mi me gusta Pero llega un punto Donde yo digo Ya ahora si tengo que Ocuparme De mi Ya es el punto Donde yo tengo que Ocuparme de mi Empezar a A desarrollarme Como ser Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero Quiero poder Aprender muchísimo Porque No tengo muy Muy claro Lo que ha sido En mi vida Porque yo De mi casa me fui A los 14 años Mi hijo nació De 15 años Mi hijo mayor Nació cuando yo tenía 15 años Mi regalo De 15 añera Entonces No comprendo Por qué Por qué me fui De la casa Siendo una niña Prácticamente Muy consentida Eso es algo Que yo quiero Quiero como saber ¿No? Como saber También Que desde niña Siempre tuve De pronto Muy desarrollado Lo de Presentir cosas Yo presentía Cuando alguien Iba a llegar A mí En la casa Yo era la Brujita De la cuadra Si yo era la Brujita Ya me decían Que yo tengo De pronto La herencia De mi padre Que mi padre Tenía De pronto Un don Muy desarrollado Que era Él decía Que la telepatía ¿No? Él decía Que tenía Muy desarrollado Ese don Y que siempre Decía Que yo también Había Nacido Con esa secuencia De Incluso Doctor Yo Anoche Me pasó una Experiencia Porque Yo he venido Trabajando mucho Esa parte Porque a raíz De que me decían Que yo era Bruja Me pusieron El nombre De bruja El apego De brujita Empezaron Pues en mi casa Y las amistades A querer Como que yo les dijera Si culano De tal Va a venir hoy O no Si mi novio Va a venir hoy O no Si dónde está Con quién está Entonces a raíz De que yo podía Presentir esas cosas Empezaban como a usarme Y yo me sentía Como mal Y empecé a reprimir Ciertas cosas Que yo podía Presentir Que yo podía Y es que salían así O sea Eran así Eran Que empezaban A darse cuenta Que si había algo Especial en mí Fui creciendo Y fui creciendo Y me reprimí eso ¿Sí? Sin embargo Siempre he tenido Muy desarrollado Esa parte Con mirar a una persona A los ojos Puedo percibir Muchas cosas En el 2018 Empecé a A practicar Lo de los registros Porque siempre He sido muy inclinada Por Tener información De Nunca me he creído El cuento de la Biblia De que De que uno se muere Y todo queda aquí así ya De que uno se muere O se va para el infierno O se va para donde papito Dios No Siempre he tenido La creencia De que hay vida Después de la vida De que la muerte No existe Lo tengo muy claro Pero muy claro Y comparto mucho Con Joselina Arellano Que yo la he seguido Mucho a ella Y he tenido la oportunidad De aprender Y de expandirme En esa conciencia De que De que no hay muerte De que la muerte Continúa Y a raíz de eso Pues he tenido La oportunidad De hacer prácticas De registros De abrirme De registros De poder Valerme De pronto De esa Condición Que tengo un poquito Desarrollada Y que es como Desde mi corazón Que yo lo siento De poder ver Cada vez veo más Veo más No puedo Hablar con una persona Sin empezar a percibir Muchas cosas A sentir Que me pasa corriente A veces evito mirarle Los ojos a las personas Porque empiezo a Me empiezan a transmitir Como pensamientos Como Como cosas que le han sucedido A esa persona Y veo también Tengo visiones Muchas visiones Todas las noches No hay noche Que yo no pueda ver Cosas No he cerrado los ojos Y ya estoy percibiendo Cosas Puedo ver claramente Como en una película Escenas Escenas de otras ciudades De otras personas Cosas que están haciendo Incluso anoche Me pasó un suceso Que veía una persona Que iba por un puente Y lo veo muy claro La veía de espaldas Era una persona Que yo lo percibía En la energía Que había desencarnado Y que tenía que Cruzar un puente De madera Y lo veía de espaldas Que iba Con mucho miedo Y con mucha inseguridad Y que otro ser Que estaba Otra energía Le decía Experimente a ver Y pase a ver Nada se pierde Con intentarlo Si logra pasar Un puente de madera Que lo llevaba Como a un cosmos Como a un infinito Entonces También he podido Percibir Y anoche Precisamente anoche Mi mamá Pude sentir Por primera vez La energía De mi madre Cerquita Acá a este lado De mi cama Aquí a este lado La sentí Pero a pocos minutos De haberme repostado Y haber apagado Las luces Y un momento En que yo le dije Mamá Mamá Pero detrás de ella Había una sombra Y esa sombra Trató como de aproximarse Y ella se me abalanzó Así Y me decía Que ella estaba Conmigo en el proceso Que estaba conmigo En el proceso Entonces Esta mañana Yo me levanté Muy pensativa en eso Y también he podido Ver entidades Lo que yo llamo yo Entidades Y entonces Hay que mantener Hay que mantener Una fachada Hay que mantener Bueno, pero ahora Estamos con la vida De Auris Mesa Sí, señor Y es Auris Mesa La que va a cambiar Ya el pastor Cuadrará cuentas Allá con el señor Ya se fue Él ya se fue Para Para De papito Ay, imagina Y en otro aquí Y en otro aquí Botándole corriente Sí, señor No, no, no No botemos más corriente Al pastor No botemos más corriente Al pastor Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Voy a cambiar Ser tan acelerada Soy muy acelerada Entonces No ser tan acelerada No ser tan acelerada Listo Eso sí lo puedes hacer Sí, señor El sentirme culpable Por haber Aceptado Un aborto A raíz de Que no se supiera Un aborto Eso sí es importante Más importante Que lo del pastor Más importante Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Voy a cambiar Yo escribí por acá Unas cositas Unas cositas Ah, el miedo Al Al entrar al agua Nunca pude aprender a nadar Porque siempre Tuve mucho miedo A estar en agua corriente Con corriente Miedo a estar en agua corriente En un río Sí, señor A las alturas también Ah, le contaba Lo del pastor Doctor ¿Por qué? Es que yo como lo cuidé A él los dos últimos años Año y medio Antes de que partieran Desencarnaran Yo veía Como quedábamos En la habitación Porque él entró En una demencia En un Alzheimer Para querer olvidar Pues todas esas cosas Entonces yo veía Encima de él Por varias oportunidades Unos seres Encima de él Yo veía Alcanzar a ver Dos seres Encima de él Pero pues yo nunca A familiares A familiares Del esperándolo Sí, señor Entonces Como siempre he podido Ver esas cosas Así Lo veía Encima de él Pero no sé por qué De dónde viene Ay, para qué Para qué vamos A hacer tan metiche Y meternos en la vida El pastor Ah, no, no Y quiénes lo estaban Esperando es la luz Sí, señor Entonces sigamos Con Auris Mesa También pude ver Digo yo Una de mis vidas Y pienso que por eso También he sido Como un poco Muy obediente O sea Obediente Y como muy sumisa En ciertas cosas Sometida también A aguantar Cosas que no debo Que no están bien Y que la gente dice Pero por qué usted Aguanta eso Y es que yo recuerdo Que en una vida Me pude ver Me pude ver Como en una película Fui compañera De un De un Indígena De una tribu Donde Él es el que El que manda Y la mujer No tiene voz Ni voto Sino que obedece Y en esa imagen Yo me veía muy triste Demasiado triste Demasiado sometida Porque había que obedecer Hay que obedecer Y la mujer no puede Tener voz ni voto Sino que es el Ah, pero eso ya pasó Hace como 380 años Ya, que más corriente La vota era eso Ah, sí Sí, señor Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Voy a cambiar Imagínate Qué cambio Pasó de ser sumisa A ser controladora Qué cambio el que tuvo Sí, señor Con el pretexto De que para que Todo marche bien Porque para que Marche Mejor Pero creo que Es el mismo miedo Es el mismo miedo El que me hace Que controle las cosas Para que salgan bien Es el mismo miedo Estamos a cambiar eso Ahora le quito el control También fui muy Tuve mucha tendencia De niña A ser abusada A ser abusada Sexualmente No recuerdo Y creo que en esta vida No fui abusada Pero sí Intentaron tocarme Pero que van a tocar Dígame la verdad Que van a tocar Un costal con huesos Ajá Que eso es lo que van a tocar No van a tocar otra cosa distinta Un costal con huesos Sí, señor Y si ese costal con huesos Lo llevamos A los últimos días Ya cuando todos esos gusanos Se están comiendo eso Imagínense Lo que es tomar Es tocar esa cosa Tan asquerosa Eso lleno de larvas Lleno de gusanos Todo podrido Todo maloliente Terrible Eso es lo que van a tocar Sí, señor Eso ni le boté corriente Ajá Ya Que también quiero cambiar Que ya no quiero ver más Personas De pronto enfermas Ya hice mi labor Yo creo Y lo que quiero ahora Es expandirme En conciencia Aprender mucho Todo lo que más pueda Aprender Qué hay Qué sigue Para mí conocer Eso sí Para mí es muy importante Que hay Que Cuáles Que Por ejemplo El recorrido Que yo he tenido Conocer Cosas De otro nivel de conciencia Me apasiona muchísimo Demasiado Porque he ayudado Mucha gente a descansar A irse A desencarnar He estado presente En muchas personas Que en la vida De muchas personas Que han desencarnado He visto infinidad De enfermos Entonces yo no quiero más Eso Quiero cambiar eso No quiere ver más enfermos Y eso es en qué planeta Porque en este planeta Hay enfermos Por todas partes Sí Entonces como eso Como que ya Ya llegó mi momento Donde yo no Donde yo quiero es Empezar a A expandir Lo que yo más pueda Aprender muchísimo Aprender para aplicar ¿Cuándo? Si usted misma Me dice que lo que sabe Hasta ahora Ya no lo quiere Seguir aplicando A un nivel de conciencia De pronto más A otro nivel de conciencia ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué sigue? O sea Hay muchísimas cosas Cuando sepa eso Con seguridad Escribe un libro Y nos llenamos de plata Más que el pastor Que hay al otro lado De la vida Imagínese el título De ese libro Tremendo Sí Soy como muy curiosa Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más quiero cambiar hoy? De pronto Culpas que tengo Eso sí Culpas Culpas Sí señor Culpas Lo siento culpable Las quitamos Y hacemos con eso Culpas de tamarindo Le echamos azúcar Sí señor Lo revolvemos bien Lo empacamos en bolsitas de plástico Culpas de tamarindo Sí señor ¿Qué más vas a cambiar hoy? Sí señor Me culpo a ver De pronto Que mis hijos Sufrieron mucho Por la separación Cuando yo me separé ¿Para qué le digo Que no? No sé si ya sabemos Que sí Sí señor De San Andrés Y de Arnufo Han sufrido Muchísimas La separación Los niños Necesitan al papá Y la mamá Sí señor Eso Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero cambiar Ah, y la toma de decisiones A mí se me dificulta muchísimo Tomar decisiones Quiero Que cuando yo tenga que tomar una decisión Lo hagan Sin tener que necesitar de la aprobación De los demás O de mi pareja Ah, eso sí Busco la aprobación de los demás Sí señor Y también ya no saben Nada más De un cáncer Que me hice tratar En el seno izquierdo Y de ahí Creo que alcanzó A tomar un poquito Del hígado Y de un ovario Me hice tratamiento Con biomagnetismo Pero Espérate que no entendí No entendí Que algo en el seno izquierdo Alcanzó a pasar el hígado ¿Cómo así? ¿Qué? Vuelveme a repetir Bueno Yo A raíz del fallecimiento De mi madre Que fue una etapa Muy 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 terrible Para mí Después de eso Empecé A sentir mucho dolor En el seno izquierdo Mucho dolor Y así siguieron pasando los años Y yo seguía Con mucho dolor Ya con pepitas Iba Lo que dicen Quistes Me mandé a tomar ecografías Y me parecían quistes En el seno izquierdo Y en el derecho Pero más pronunciado En la parte izquierda Y yo dije No me voy a someter A hacerme En caso de que llegue a ser cáncer Y se me desarrolle Ningún tratamiento No me voy a hacer ningún tratamiento Yo lo tenía muy claro Pero ya llegó un momento Hace dos años Donde ya yo no podía El dolor No podía bañarme No podía tener tranquilidad No podía ajustarme el brasier No podía dormir Ya era desesperante Y yo sentía que esto Me iba a llevar Yo sí sentía que esto En cuanto se me desarrollara Me iba a llevar Porque ya me cogía El pulmón izquierdo Yo sentía Y me ahogaba Me ahogaba Me doría demasiado Y yo dije No, esto es cáncer A mí me va a llevar Entonces Supe de un doctor Que practica Con el par de diosmanes De hijos de imanes Y yo decía Yo medicamentos No me voy a tomar Pero sí me hice ver de él Y él me dijo Lo que yo ya sabía Que me habían dicho Que tenía cáncer En el seno Bastante desarrollado En los ganglios En la garganta En el seno Izquierdo Lo tenía desarrollado El derecho todavía no Y me había alcanzado A tocar Me dijo él A comprometer El hígado Lo tenía ya graso Y el ovario izquierdo Pero que Que solo dios Y los milagros Y los imanes y dios Y entonces Entonces Muiticos Si está dios ¿Para qué los imanes? Eso me dijo Sobran los imanes Entonces Sobran los imanes Entonces Esto Me hice Las sesiones Del biomanetismo Y lo que hizo Fue reducir Bastante los quistes Porque empecé Yo tuve una crisis A los 14 días En cama Donde Para mí fue terrible Pensé que iba a desencarnar Y es que eso es cierto Va a desencarnar Puede que en ese momento no Pero en otros sí Pero Pero que se va Se va Sí, claro Claro Eso sí lo tengo muy claro Es un puente Para seguir Mi ruta Entonces Esto Eso No No sentía que era mi hora Todavía No sentía que era mi hora Y aunque sea ¿Qué problema hay? Y si hay Pues no pasa Igual va a llegar Simplemente Sí señor Si nunca le he tenido miedo A irme Jamás Si lo que yo sí pienso Es en mis hijos En ellos Porque no 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 quiero darles Como ese otro dolor Aparte del que ya les vi Con la separación ¿Qué edad tiene? Pero es un momento Que tiene que Mi hijo mayor Tiene 34 años Tiene un problema Grave de riñón Y Jason Andrés Tiene 29 años 30 años Y mi hija 25 años Que se llamó antes Pues ya son adultos Ya son adultos Sí señor Ya no son pollitos Ya son gallos Sí señor Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Uy yo creo que He cambiado bastantes cosas Bueno entonces Cierra los ojos Que vas a un ensayo Comprobatorio Voy a hacer un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde 1 hasta 5 Piensa En ese momento De tu vida Que te marcó Que te sentiste mal Triste Enojada O con miedo Tu mamá Y me lo dices 1 2 Si era de día O de noche 3 Lo que estaba sucediendo Si estaba sola O con alguien 4 Tu mamá El suegro El suegro Miedo Si era de día O era de noche Si estaba sola O con alguien Si era niña O grande Si era de día Si era de noche O con alguien Y me lo dices Y me lo dices Estaba con alguien Y me lo dices Es la noche del fallecimiento de mi madre Estaban en las dos olas en la habitación En la clínica Y tras muchas noches, dos meses y siete días Con ella en mi clínica Por un cáncer terminal Estaba muy agotada Nunca la dejaba ni una Un momento sola Porque nos habíamos prometido que Yo no la dejaría sola Que siempre llegó a estar conmigo en ese proceso Pero precisamente la noche que Ella no quería que vivieras ese momento en directo Hablemos con ella porque ella es espíritu Lo que murió fue el costal con huesos Pregúntale ¿Es inteligente o muy fea? Pero un abracito ¿Qué le pasó a la niña con algún animalito de esos? ¿Alguien le tiró alguno encima? Yo ¿Y por qué le hiciste Berta? ¿Estaba jugando? Yo le tenía Y le contaba a ellos A ver un momentico Berta, yo quiero entender A ver Tú ¿Tú qué le contabas a los niños? El miedo Que le tenía Pues se lo transmitiste a la niña Usted se lo puso Usted se lo quita Entonces se lo retiras Es cuestión Es cuestión Es cuestión de que Hayan las neuronas Ese miedo Está en las neuronas En el cerebro Desconecte lo que haya que desconectar Una Lo que haya que unir Limpie lo que haya que limpiar Y ya Son puras cuestiones las neuronas Recuerdos Entonces limpien esas neuronas Desconecte lo que haya que desconectar Para que a partir de hoy Cero miedos A las babositas A los caracolcitos Y a las lombricitas Sí Listo Sigamos Tu hija era muy dependiente de tu yerno Emocionalmente ¿Cuál era el motivo de eso? Miedo a que la dejen Miedo a que la dejen Miedo a que la dejen O sea Otra cosa que le dejaste a tu hija ¿Se la retiras? Sí Entonces retírale también Eso a las neuronas Limpia lo que haya que limpiar Y ya Punto siguiente Inseguridades Necesitamos subirle la autoestima bien alto A tu hija Lo más que puedas Más alto que el cañón de Chicamocha Súbesela Y quítale las inseguridades Melancólica, triste No hubiera servido para ser hombre borracho en una cantina ¿Qué ha causado esa melancolía en tu hija? Me lo repites, Berta A buena herencia A mí que me dejen plata, joyas Pero eso, si me lo dan de herencia no lo recibo Auris, recibes esa herencia o la rechazas Su papá es libre de darle la herencia que quiera Él es libre A lo mejor él fue borrachito también en alguna cantina Pero usted es libre de no recibirla Y decir, esa herencia no me gusta No le gusta Pues que le va a gustar Estoy en el rincón De una cantina Pensando en una mujer Que ya se fue Usted se imagina eso borrachito Y pidiendo otra cerveza para él y para los amigos Y que él paga Y le gusta que llegue a la casa Y dice que no tiene con qué darle comida a los niños Ni zapatos Pero en la cantina tenía para todos Bueno, quítale eso A su hija Cero melancolías ¿Listo? Sí, listo Tu hija Desde niña le ha gustado servir Y ella me estaba diciendo que ya quiere parar Pero que quiere estudiar más para poder servir Entonces, ¿quién la entiende? Usted es la mamá y usted la entiende Potenciele lo que usted considere Que le puede potenciar Listo Me fui de la casa desde los 14 años Porque se fue tu hija Contame ese chisme, Berta ¿Qué ha pasado? ¿Loro? Por miedo a seguir En la casa de la otra hermana Y que haya El esposo de la hermana de ella Abusarle a ella Listo ¿Tú le retiras? Lo quería ¿Tú le retiras ese temor? Sí Tú retiras Y lo que hubiera sucedido Sucedió fue en un costal con huesos Que dentro de 41 años hay que irle a entregar al cementerio Ese costal Ahí reciben esos costales Oye, Berta Y es que tu hija era muy bonita cuando jovencita Que los hombres Muy gracia Entonces por eso los hombres no podían aguantar ese hervir De ¿Cómo se llamará eso? Hormonas O sea, hormonas Masculinas No se las aguantaban viendo esta jovencita hija tuya Muy bonita Pues le tocó a tu yerno Jorge Sí Entonces que disfrutes el cuerpo que tiene con Jorge Sí Bueno, seguimos Berta Tu hija quiere mermar un poquito el acelere Usted la armó Usted la hizo Usted sabe de dónde se le quita un poquito el acelere ¿Listo? Sí Punto siguiente Tiene que ver con un nieto tuyo Bebé Ahí te estoy dando pistas Ese bebé Ese nieto tuyo está por ahí Busca lo que quiero saber Si perdono a tu hija Auris Pregúntale si va a ser niño o niña Niña ¿Cómo se hubiera querido llamar? Auris Muy bien Como la mamá Pregúntale que si te perdonó Sí Entonces como penitencia Cinco abrazos Pero le tienes que prometer Que no lo vuelves a hacer ¿Se lo promete? Sí Listo Entonces abrázala Y se despide para que siga su camino en la luz Bien Siguiente Miedo estar en agua corriente Como la de un río Observa si en alguna vida anterior te sucedió Un accidente en el agua Baila Miedo are possible Aplausos Miedo Andres Aplausos Miedo 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 ¿Qué encontraste? Me dejaron entrarme a un zampase familiar y mi padre cruzó el río. Y yo quería ir detrás de él y me empecé a avanzar con mi sobrina. Y cuando llegué a la mitad del río, tenía una vara en la mano y se me perdió. Y me estaba empezando a ahogar y la niña se me subía en la cabeza para no dejarse ahogar a ella. Y yo me estaba ahogando, pero cuando mi padre se dio cuenta, vinieron y me sentaron a mí y a la niña. ¿Eso fue en la vida anterior o en la vida actual? No, 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 no. Ahora que ya sabes que no te ahogaste, porque yo sé que no te ahogaste. Retirar ese miedo no lo necesita para nada y es un miedo viejo. Si fuera nuevo, yo soy el primero que le digo, guarde ese miedo que está nuevo y a lo mejor el día de mañana usted va a un río bien interesante, se ahoga y estrenamos ese miedo. Pero que va a estrenar un miedo que ya es viejo. Entonces tiré eso a la basura. Sigamos. En una vida fui compañera de un indígena en una tribu. Entonces andaba semidesnuda por ahí por todas partes. ¿Y cómo te sentías? Triste. ¿Te sentías qué? Muy triste. ¿Y por qué? Si estabas libre. Tenía que ser toda. ¿O fue que te enamoraste de otro indígena? No. 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 ¿Qué no podías hacer con tu compañero? ¿Qué no podías hacer con tu compañero? Y por qué no podías hacer con tu compañero? No. Y es que no podías hablar con otras mujeres u hombres de la tribu. ¿Qué no podías hacer con tu compañero? Entonces hagamos algo. Busquemos alguna vida pasada en la que hubieras ido al contrario. que tú te hubieras comportado igual o peor que él, yo quiero saber quién lo hizo primero. Encuentra alguna vida. Busca profunda por todos los registros de tu espíritu. Encuentra alguna vida en la que comportaste igual o peor que el indígena. Encuentra alguna vida en la que fuiste controladora. Hombre, mujer o extraterrestre. ¿Qué encontraste? Sigue buscando profunda. Muy profunda. ¿En otros lugares? ¿Otro cuerpo? ¿Hombre? ¿Ya lo encontraste? Entonces busca hacia el futuro. Encuentra alguna vida en la que vas a ser mujer controladora. Dale en contraste. Yo quiero hablar con tu mamá. Berta, ayúdala a tu hija a encontrar en qué momento se originó esa relación con este indígena. A lo mejor es que así se comportan los hombres en la tribu. Yo me acuerdo que en la época de Pedro Picapiedra, los hombres llevaban a las mujeres arrastradas del pelo largo así y con un mazo. Y la arrastraban por toda la tribu. ¿Qué encontraste verdad? ¿Qué encontraste verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Hay que buscar que tu hija perdone a ese hombre de la tribu. ¿Usted es la mamá? ¿Usted le hace caso? No. No. ¿Encontraste algo, Berta? Ahora, a mí se me ocurrió algo. Vamos a hacer con tu hija un cambio de roles con el indígena. Por un momento, que ella asuma el rol, el papel del indígena y el indígena el papel de ella. Que hagamos el cambio por un momento a ver qué pasa. Ahora, Auris, vamos a cambiar. Por un momento tú vas a ser el indígena y el indígena vas a ser tú. Queremos ver cómo te comportas. ¿Cómo vas? ¿Cómo es la relación con tu mujer? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la tratas? ¿Entendiste algo? Entonces vamos a otro momento. Vamos al momento de las culpas. Observa qué culpas tenía Auris. ¿Encontraste alguna? Ya no hay culpas, ya las han dado. Ella buscaba la aprobación de los demás. ¿Eso lo quieres cambiar o lo dejas igual? Bueno, Berta, tu hija quiere cambiar eso. Y usted la hizo célula por célula. Usted la armó. Ella ya no quiere buscar la aprobación de los demás. Listo. Bueno, siguiente. Especialmente los senos de tu hija y unos supuestos quistes. Usted sabe de qué estoy hablando. Hazle una revisión, una introspección a esos senos de tu hija. Tú eres espíritu y lo puedes hacer. Examínaselos bien. Y si le puedes aplicar el bálsamo mágico sanador, aplícaselo. En bálsama le vienen sospechos. Listo. Listo. Bueno. Berta, parece que no hay más. Esa fue la lista que me hizo tu hija. Pero aprovecha y le haces un examen interior completo por si encuentras algo más para retirar. Ya no hay más. Bueno. Entonces, Berta, ahora lo que sigue es regresar a tu hija de la experiencia. Pero regresarla bien feliz, bien empoderada, positiva, optimista, alegre, sexy, romántica, sensual. ¿Te encargas tú de regresarla de esa experiencia? ¿Sí oyes? ¿Qué dices, Berta, te encargas tú o lo hago yo? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Berta, te encargas tú o lo hago yo? ¿Sí oyes? ¿Sí oyes? Ahora, ¿qué están haciendo? Ah, listo. Entonces, ¿estás en un desdoblamiento, en un viaje astral? Disfrútalo. Tú puedes volar. Vete con tu mamá a volar. Ese cuerpo es un costal con huesos temporal, transitorio. No lo necesitas para ir a volar. Vuela por encima del mar, por las montañas, por los planetas. Tú dices mi cuerpo, pero en realidad ese cuerpo es de Pachamama. Hay que devolverlo a la Madre Tierra cuando termine tu misión aquí. Vuela. Recorre tu niñez. Observa a quién ves por ahí conocido. Pero ni le hables porque no te pueden ver. Tú estás en modo astral. ¿Cómo vas? Sin cuerpo. ¿Y para qué lo necesitas? En este momento para nada. Usted es espíritu. ¿Y lo estás disfrutando? ¿Esa libertad que te da soltar ese cuerpo? ¿Y sientes extraño? ¿Estraña? No. Extraña es cuando tienes el cuerpo. En este momento eres lo que eres, espíritu. ¿Estraño cuando te tienes que poner ese cuerpo para cumplir la misión terrícola? ¿Y me siento en la mano? ¿Y lo estás disfrutando ahora que eres libre? Sí, se siente. Suave. Puedes ir a donde quieras. Puedes volar. Subir, bajar. Recorrer los lugares que viviste en tu niñez. No siento el cuerpo. ¿Te sientes qué? No siento el cuerpo. Ay, ¿para qué? Es que ya le estoy diciendo, es que usted no es cuerpo. Es como estar uno desnudo y decir, no siento la ropa, que la va a sentir si está desnudo. Siento como si fuera todo. El cosmos. Es que usted es parte del cosmos. Usted es parte de la energía universal. Sí. No hay que preocuparse con el cuerpo. Exacto. Desde esa dimensión de energía en la que estás, ¿qué consejo le quieres enviar a ese costal con huesos, llamado auris? U. 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 Entonces, ¿consideras que ese costal con huesos ya está listo para regresar de la experiencia? ¿Y el cuerpo? No, porque usted tiene que volver a tomar el control de ese cuerpo. Usted no ha terminado la misión todavía. ¿A usted le enviaron a este planeta a cumplir una misión? ¿Y usted no se puede ir hasta que no termine? Cuando estés preparada, regresas otra vez y tomas el control de ese cuerpo. No sé cómo. No sé cómo. Al cuerpo te une un cóndor, un cordón umbilical espiritual. Algunos lo llaman el cordón de plata. No es sino que quieras regresar a tu cuerpo. Y el espíritu toma el control de ese esqueleto, de esas tripas, de esa piel. No tengo. En ese momento no tiene porque eres espíritu, pero el cuerpo te está abajo esperando. Usted en este momento está en un viaje astral. Y disfrútelo al máximo, a plenitud. Pero usted entre un momento tiene que regresar a ese cuerpo. Me siento muy bien así sin cuerpo. Yo sé que se siente muy bien. ¿Por qué le va a negar lo que usted ya sabemos que sí? Por eso recargue todas las baterías. Recargue toda la energía. Para cuando regrese a ese cuerpo, regrese nueva. Para que disfrute ese cuerpo con Jorge. Lo disfrutan los dos. Usted por un lado y él por el otro. Sí. Entonces, listo. Regresa a ese cuerpo que está esperando. Y tome el control. Y regresa a la experiencia muy, muy feliz. Emocionadamente alegre. Positivamente contenta. Porque ya empieza nueva vida. Tus últimos 41 años. Y no vuelvo a decir que tiene 49. Eso no es cierto. ¿Cómo va a ser cierto si yo sé que no me los puede mostrar? Yo sé que ya se los gastó los 49. Ya no los tiene. Tienes 41. Tienes 41. Te regresa y toma el control completo de ese cuerpo. Y disfruta a partir de hoy los 41 años. Y la cuarentona más feliz de todas. Sí. A disfrutar ese cuerpo con Jorge. Sí. Jorge disfruta la mitad y usted disfruta la otra mitad. Sí. Entonces, toma ya el control del cuerpo. Regresa a la experiencia y abre los ojos muy feliz. No, 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 no Hola, ¿cómo vino de sonriente? No sentía nada, no sentía fuerte. Es que usted estaba disociada. No sentía las manos, no sentía fuerte. ¿Y para qué la necesitaba? No sentía fuerte. ¿Para nada? Sí, sí, señor. Bueno, la pregunta que le hago a todos los espíritus felices, ¿permites compartir la experiencia con otros espíritus felices? Claro que sí, señor, con mucho gusto. Bueno, entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver. Sí, señor, muchísimas gracias. 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 Gracias.